actitudes destructivas formas de actuar que bloquean nuestro crecimiento hacen nuestra vida más vacía son actitudes que se van formando hasta que llegan a ser parte de nuestra personalidad es importante detectar en nosotros mismos los inicios de estas actitudes para poder combatirlas a tiempo y reemplazarlas por otras positivas conoce un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento camino al éxito daniela rodríguez morazana acción 10 en la mañana qué repercusiones tienen estas actitudes ya comentadas por daniela rodríguez morazán exactamente en la familia y en el trabajo son aspectos ya que de alguna u otra manera afectan directamente el entorno de estos dos sectores que son prácticamente los más conmemorativos para la persona en cuanto a su desarrollo social su desarrollo también laboral hoy tenemos a nuestro invitado especial como todos los lunes le damos la más cordial bienvenida él es natanael osorio motivador bienvenido una vez más a acción 10 en la mañana hoy estamos tratando un tema bastante relevante porque sabemos que lamentablemente hay personas que han tomado la decisión de destruir al contrario de construir de manipular al contrario de proponer cosas para resolver no dificultades y hay personas que no ven nada positivo y sólo buscan el aspecto negativo esos aspectos o esos elementos dañan a la sociedad dañan el trabajo el entorno laboral y expresamos también dañan a la familia buen día bueno hablando sobre el tema de destrucción tenemos muchos aspectos en donde el ser humano está dañando su entorno parte de lo que podemos ver es cómo hablamos decimos cosas negativas de las personas a veces los tratamos como brutos los tratamos como personas que no valen la pena cuando en realidad palabras de afirmación sería lo más correcto somos destructivos al no señalarle en los errores que cometen también a veces uno dice no 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 quiero ofenderlo pero a veces estamos dañando más por no señalar los errores tenemos que hacer crecer a los demás y para eso tenemos que decirle cuáles son los problemas que está ocasionando o que puede pasarle porque también si nosotros no le decimos que puede prever algún error o algún daño obviamente lo va a recibir iba a ser un problema de nosotros también la murmuración es algo que es muy normal y las personas hablan de otros y esto comienza a dañar comienza a hacer destructivo en la familia comparar a un hijo con otro a veces no hace o le hace le crea una mala autoestima una autoestima dañada entonces hay acciones que estamos tomando en el día a día que nos están perjudicando tenemos que comenzar a tomar acciones positivas para poder lograr tener un desarrollo en los ambientes mucho mejor hablábamos un poco acerca de este tipo de actitudes que tan peligroso o que tan degradante puede ser la constante utilización o ejecución de actitudes en negativas y destructivas bueno normalmente retomando lo que estábamos hablando estas actitudes pueden dañarnos grandemente muchas veces el chisme muchas veces el murmurar el inventar o levantar falsos es muy común en los trabajos y esto es una actitud destructiva porque a la larga esto puede revertirse y nos puede afectar entonces hay un sin número de actitudes que pueden destruirnos otro tipo de cosas es como la persona que crea divisiones comienza a formar grupos comienza a levantarse para crear cualquier tipo de discusiones o pleitos que no realmente sea algo productivo o propositivo sino sólo para para dañar la estructura que ya hay son personas que llegan a lugares y uno ya las ve son tóxicas llegan a los lugares y crean división crean discusiones no pueden estas personas no pueden estar tranquilas porque ellas tienen que estar inventando cerrechando pisos y pues la verdad es que nadie quiere estar con una persona así y al final esto crea otra actitud o otra actividad destructiva que es la mantenerse solitario que no le conviene a nadie pues que los apartan los aíslan siempre hemos escuchado nathanael que una manzana podrida daña al resto es decir que ese desprendimiento o esa forma de emanar tantas acciones negativas y destructivas pueden ser acopladas por diferentes personas que no tenían esas actitudes lastimosamente el ser humano adopta más actitudes o copia actitudes más negativas que positivas esto no debería ser así pero es lo que podemos ver normalmente si alguien está murmurando o está criticando a alguien la persona viene y se se une no no lo detiene no lo trata de 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 detener entonces este estas cosas son las que tiene uno que buscar cómo mejorar para que no haya destrucción en medio de tu trabajo tu familia perfecto hay comunicación y la atendemos a buen día buenos días buenos días es al aire caballero coméntenos buenos días pues me parece muy importante el tema que están tocando el día de hoy verdad y eso es bueno pues que hablen de algo que viene de edificación para cada persona quisiera compartir un poco de la palabra de nuestro dios en Proverbios 26 20 amén díganos dice así sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda así es efectivamente y entonces para que miremos pues que dios reprueba eso desde unos inicios a veces la gente cree que cuando nosotros hablamos con la palabra del señor cree que hablamos nada más religión dogma de hombre no recuerde querido oyente o querido panelista que lo que edifica no destruye y es lo que decía el varón ahí presente ya hay otro texto bíblico que dice en Proverbios 16 6 que con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de que obar los hombres se apartan del mal Dios bendiga a cada uno de ustedes y que la paz de Cristo quede en su vida bendiciones muy buenos días a mi señor muchísimas gracias realmente yo quiero agradecerle por compartir con nosotros esos dos versículos de la Biblia considero de manera personal y yo siempre pongo como antesala que no soy la mejor persona para decirlo pero la palabra de Dios y este tipo de caminos a seguir son para la población son para el ser humano el mejor camino y él hablaba acerca de separarse de lo malo y es lo que necesita el país en estos momentos es el que necesita el ciudadano y él lo que mencionó también era que cuando se quita la leña del fuego se va a apagar y realmente es lo que tenemos que buscar como hacer tratar de no echarle leña al fuego sino de buscar como apagar el fuego normalmente nos gusta no sé por qué es una actitud del ser humano de que si nos gusta estar como en los conflictos nos gusta ver pelearse es como parte del entretenimiento pero no es bueno veámoslo desde el aspecto familiar en la familia nosotros tenemos que buscar como mantener la paz porque tenemos que poner a discutir o a pelear hijos con hijos tenemos el matrimonio se ve a veces que la pareja uno de la pareja está como molestando al otro no deja de criticarlo no deja de señalarlo no hay una palabra positiva para la otra persona entonces esto viene a perjudicar al final la relación porque no tenemos ese plus esa manera de motivar o de desarrollar a la otra persona que es señalarle sus errores pero no de la manera en que lo hacemos lo hacemos de una manera destructiva lo hacemos de la manera en que nos servís o tratando de rebajar a la otra persona no debería ser esta la forma debería ser un aspecto más propositivo te señalo pero tenés que estar consciente que es para que crezcas si yo te digo no botes la basura ahí o no hagas este tipo de aspecto es porque existe algo porque te va a ayudar a crecer y no vas a pasar vergüenza en otros lugares en lo personal te comento que yo detesto a las personas que te critican critican tu trabajo tu familia tu forma de vivir pero te critican para destruir no te proponen nada ok vos me criticas pero me tenés que proponer de lo contrario tu crítica a mi no me sirve en absoluto porque es para destruir si no vas a proponer de que me sirve exactamente claro vamos a tomar una llamada telefónica que tenemos ahorita efectivamente la vamos a recibir buenos días y posterior damos continuidad a lo que acabamos de expresar buen día si buenos días si adelante este yo tengo un problema y que no sé qué hacer es que tengo una hermana mía que ella y su hombre y sus niños desde muchísimos mis niños como lo veían llorar ellos ella solo tuvo cuatro hijos si oscilan entre la edad de 7, 5, 10, 11, 12 años así y el mío tiene 10 pero ella desde pequeño que lo oía llorar mi hermana según ella diciéndole a sus niños pero yo no tengo maripones, yo no tengo maripitas, yo tengo mujeres, yo no tengo niñas y hace poco el colchón va y el colchón viene a mi hijo si viene él y esta canción nueva que ha salido la pajarita así me le han encajado al niño yo ya no sé qué hacer y me dice y discutí con él y me dice anda pero usted en el barrio como usted le dice en el afeminado va y el afeminado viene no sé qué hacer yo con mi hijo que es que me lo están dañando ese es mi inquietud que yo tengo gracias por compartir señora creo que lo más importante es sobre todo apoyar a su hijo que eso es lo principal porque si usted como madre no apoya a su hijo la sociedad ni la gente del barrio que no le da de comer pues tampoco le va a ayudar en absoluto tal vez se referimos a algo a la infección claro en el aspecto donde hay personas que están destruyendo y eso usted tiene que tener mucho cuidado porque es su hijo al que están ofendiendo el que le pueden crear una idea nosotros tenemos que comenzar a apartarlo primero apartarlo de personas que puedan dañarlo segundo hablar con ellos usted tiene que hablar con ellos escucharlos saber qué es lo que ellos están sintiendo cómo se están sintiendo hablarles palabras de afirmación en el aspecto de mira vos sos valioso sos una persona que vales sos una persona que tiene un gran propósito en la vida y comenzar a afirmarlo para que cuando vengan aquellas palabras que siempre van a ir eso no lo podemos evitar porque siempre a menos que nos aíslemos de las personas que son destructivas obviamente si puede hacerlo hágalo pero si no puede comience a darle palabras que esto contradiga lo que las otras personas están diciendo si le dicen que no vale que es un perdedor entonces comience a cambiar la manera de pensar a veces lo que nos falta o que le falta a los padres es que no están dando las palabras correctas a sus hijos por lo tanto a la hora que ellos escuchan de otra persona comienzan a creerlo y el problema no está en que se lo digan el problema es en que uno lo crea y que esto se le quede en el corazón entonces comience a dañarlo así que usted comience a cambiar la manera en que él está pensando para que pueda alejarse de las palabras autodestructiva o destructivas y comenzar a edificarse 30 segundos para tu conclusión tenemos que comenzar a uno si identificamos que somos personas destructivas cambiarlo por favor cambien no sea una persona así comience a dar un a poner un ladrillo a construir en su país comience a construir en su familia y en su trabajo y segundo trate de controlar el fuego el fuego que prenden a aquellas personas que son destructivas y contrólenlo para que su ambiente esté mucho mejor muy amable muchas gracias por tu participación por tus mensajes y por supuesto también por ese tipo de recomendaciones que brindas a las familias nicaragüenses en situaciones complejas como la última que acabamos de conocer de primera mano de una madre que está desesperada por lo que se dice a su hijo hay que buscar señores personas especializadas hay que buscar también una solución y hablar ya decía nuestro invitado especial con el hijo con la persona que está padeciendo de bullying en algunos de los casos nosotros de inmediato pasamos rápidamente para preguntarle a Daniela Rodríguez Morazán como amaneció el día de hoy